La biología de la biología Y es un breve comentario Acerca del impacto de las ideologías En nuestra mente En nuestra manera de ser En nuestra manera de entender el mundo Que no tiene fin Y para ello voy a dar una pequeña vuelta Para explicar algo Que conozco bien Porque lo he visto Para tratar de ver Si conseguimos entender Un poquito Este lavado del cerebro Imaginaros por un momento Que emigráis O que emigramos Vamos a contarlo así Puede ser por necesidad Porque el país en el que estamos Está muy divertido Puede ser Porque Quieres cambiar de lugar O quieres ir a estudiar A una universidad A otro lugar Una inmigración Puede ser A otro país Pero también puede ser A otro estado Yo que sé De Texas a California No sé De Andalucía A Cataluña Al País Vasco Mil cosas Las que sean No importan las circunstancias Es hecho en sí De esa Inmigración Que si es por necesidad Y acabas trabajando allí O por la necesidad Porque Has ido a estudiar O lo que sea Acabas trabajando allí Hay momentos en la vida En la historia De los países En los que Esas migraciones Por ejemplo Españoles Emigrando a Argentina A tope En un momento A Venezuela a tope En un momento Donde Hacía falta Como el comer Esas personas O la India A Inglaterra Lo que queráis Digamos que se integraron En esa sociedad Aprendieron idiomas nuevos Compartieron nuevas culturas Y a la vez Hicieron crecer Ese país Que le venía genial el pelo Hasta ahí Todo muy genérico Bien Imagina que años después Te casas O tienes pareja Lo que te dé la gana Y acabas teniendo hijos O hijas En ese lugar Donde llevas viviendo Años Imagina que años después Ya te hacen abuelito Abuelita Jóvenes Porque ahora son abuelitos jóvenes Ahora lo que son Son papás viejos Porque Hay papás mamás Que empiezan a ser papás mamás A los 50 Todo está bien Son un poquito más mayores Ahora los jóvenes Son los abuelos Que por cierto En muchos países Son nanis En muchos países latinos Los abuelos Que pensaban Que se iban a jubilar Se han dado cuenta En países latinos España es uno de ellos De premio Donde se han convertido En niñeras O guarderías Andantes Polivalentes Normalmente pagadas A muy bajo precio Pero eso es otra película Imagina que ese hijo O hija que has tenido Que nació en ese lugar Al que te fuiste a vivir Reside en un entorno O el país En particular Se ha puesto también Flamenco Ideológicamente Por ejemplo Con la cultura Por ejemplo Con la lengua O que ese país Que aceptó E integró A todos los inmigrantes Que fueron Que trabajaron Y que hicieron crecer De la economía De repente Identifica A esas personas Que fueron allí De otro país De otra comunidad De otro estado Como un elemento O elemento Dañino Para La sociedad Del país Invasor Fascista Comunista De lo que os dé la gana Imaginaos Por un momento Eso Esto ocurre Y está ocurriendo En muchos lugares A nivel nacional A nivel Microlocal O sea Entre comunidades Por ejemplo Entre países Imaginaos Por un momento Que cuando nace El niño O la niña De ese abuelito Abuelita Abuelito Que se fue a vivir A ese lugar Tu hijo Tu hija Decide Lo siguiente Le voy a cambiar El orden Del apellido Cosa que hoy Es muy normal Y a mí Es que no me parece Ni bien ni mal Me parece fantástico Le quieres poner Primero de la madre Se lo pones A mí A mí no me causa Eso ningún Problema de autoestima Ni nada de eso Imaginaos Que en lugar De ser así La historia Es que voy a cambiar El nombre El orden Del apellido Porque tienes Porque tienes Un apellido Que viene De un lugar Que representa Una cosa Que en este lugar En el que vivimos Nació en estado Comunidad Ciudad Le va a afectar A mi hijo Negativamente Porque lo van a asociar Con que soy Español Mexicano Chino Musulmán Lo que te dé la gana Y aquí es donde entramos ya En el análisis Porque hemos tocado Ahora mismo El culmen De la ideología Basada en el miedo Y la imbecilidad Porque El desconocimiento Es otra cosa El desconocimiento No lo sé Puede aprender La imbecilidad La persistencia Y de permitir Que el miedo El miedo Se apodere de ti Aunque te creas Chita la fantástica Chito el fantástico Incluso estés Económicamente bien El miedo Se apoderado de ti Y claro Cuando llegas a este punto Yo hago la siguiente reflexión A este ritmo Los padres Y las madres No van a poder Poner apellidos A sus hijos Porque resulta Que no hay país del mundo Que no hay país del mundo Que no tenga una historia criminal Por ejemplo ¿Os imagináis de repente Que todos los alemanes O gente que se va a vivir alemán Y decidiera no poner Si se casa con un alemán Una alemana No poner Primero El apellido Del alemán Porque claro Es que liaron La que liaron Y la liaron Dos veces Imaginaros 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 Por un momento Que en España Producto por ejemplo De la guerra civil Pues dijeran Pues nos hemos quedado Sin apellidos Porque además Estaban en los dos bandos Los mismos apellidos Entonces no ponemos apellidos Y se ponen apellidos De otro lugar Pensar por un momento Pensar un momento En toda esta estupidez De ir señalando A través del pasado Del que hay que aprender Muchísimo Muchísimo Hay que aprender Y sacar aquí Hasta los dinosaurios Del pasado Para etiquetar A las gentes Del presente Y evitar la convivencia De nuevo Por ideología Miedo Y imbecilidad Esta tontería Que estoy contando Que no es nada tonta Está hoy en día Plagando el mundo De sin sentido Ya os digo Que no hay uno Que se salve Pues sí Yo me preguntan El tema de la conquista O como se llame Lo llaman conquista Pues sí Pues como toda Cargada de poder De religión Terrible Sí No tengo duda ¿Soy yo responsable Que nacido en 69 De la conquista? Pues no chico Quiere que te diga Pero es que es lo mismo Te coges los Aztecas Los toltecas Los mayas Y ahí había Unas pirámides ahí Que parece que Jóban al fútbol Con las cabecitas ¿Son ellos responsables De algo? ¿Los mexicanos De hoy en día? ¿Los que hereden Esa tierra? ¿Los que vengan De esa cultura? Pues no Pues no Para nada Entonces Vivimos en unos momentos Complicaditos De imbecilidad máxima De ideología máxima Y de miedo máximo Y cuando eso te ha entrado Y se ha apoderado Y se ha apoderado De un estado De una comunidad Y de tu mente El único camino Que te queda Es el horror Claro Que si eres imbécil El horror no lo ves Y el horror parece Que lo tienen los otros Y así vamos Este es el comentario Que quería hacer hoy Paseando Para que no me explote La cabeza Acerca de algo Pues que he vivido Lo conozco Y me ha hecho pensar Me ha hecho pensar Es muy gracioso Venir a Estados Unidos Por ejemplo Y ver como en las escuelas Cada vez se habla más español Castellano Me da lo mismo Poner el nombre Que os dé la gana Pero a ritmos Brutales Y es increíble Ver todavía Otros países Que dentro de países Eso Se castigue Y no solo se castigue Sino que se impida Y no solo que se impida Sino que te etiqueten A un hijo A una hija Según el trabajo Que tengas En esta morfo Psicología De la estupidez Que fabrica Tontos Progresistas Muchos de ellos Con buena posición Luego tienen los huevos De hablar bien De Estados Unidos Que es un lugar Con todas las cosas Que tiene De mucha más apertura En este caso Lingüística Y cultural También Que países europeos Están evolucionados Os dejo con un gran saludo No agobiaros Ponerle apellidos A vuestros hijos Que os dé la gana De hecho Ya hay muchos nombres No apellidos Súper simpáticos Nombres De actores De Hollywood Nombres De políticos Nombres ideológicos Y no pasa nada Al final Lo que importa La persona Ser Y entender Que todos Estamos buscando Las mismas cosas Y cuanto menos Tonterías Invecilidades Ideologías Y miedos Mejor Todo será más Amable Un besito Un abrazote Que tengáis un excelente día Hasta mañana Un abrazote Un abrazote